Después de subir Watch Dogs 1 y 2 Top Juegos Mundo Abierto, hoy daré un paseo por Londres en Watch Dogs Legion. Un juego que no logró cumplir las expectativas que dieron, contratando además a Rubius para una publicidad masiva. Terminó siendo un juego mid y olvidable. Hoy veremos qué tal el último video de Watch Dogs. Que bro, es un mago, ¿no? Bueno, me quiero poner una máscara, la máscara de cerdo. Uy, 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 no, se les va, no, por el señor, ay, camina como sin nada después. ¿Te puedo tirar abeja? Uy, la maté. Hermano, que literalmente controla a las abejas, o sea, son muy turbios, ¿no? ¿Sí o qué? Ay, no, pobrecillo. Hermano, imagínate, vienen abejas y te empiezan a chupetear. Ok, por lo que puedo observar, el juego cambió bastante en tema gráfico. ¿What? Pero dejen de seguirme que estoy hablando. Por favor. Bueno, lo voy a exportar en 4K y se va a ver de una manera. O sea, el juego se ve increíble, que te lo juro, que estoy en una barbaridad. Dios santo, déjenme tranquilo. F, neutralizar. Toma. Toma. Ok, voy a intentar. ¿Los autos se manejan solo? Espera. Primero, no que el conductor va al lado izquierdo, creo. O sea, quizá me lo estoy inventando porque yo no he manejado en mi vida. Según yo, en la vida normal, en la vida humana, en la vida cotidiana, por lo menos en la parte latinoamericana. No sé. Espera, ¿cuál es el occidente? Bueno, en la parte occidente del mundo, creo que se maneja la persona en el lado izquierdo. En ese. Pero ahí está en el derecho. Lo otro que veo es que me recuerda mucho gráficamente al Cyberpunk, ¿no? De hecho, diría que este mapa me parece más bonito porque parece otoño. ¿Y acaso somos team otoño? Hermano, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ok. En el 2 y el 1 había esto de un celular, un aparato electrónico. ¿Este? Y no lo veo por ningún lado. ¿Lo sacaron? Por ejemplo, si quiero yo ahora pedir un auto. No puedo. Hermano, no puedo pedir un auto. Hermano, voy pasando. ¿Y este? ¿Y este qué? ¿Pero y este señor anciano? ¿Pedazo de rata? Uy, bonita máscara. Pero yo quiero la de cerdo. Están con un lunch. ¿Pero qué se asustan? Sigue comiendo tu lunch, pedazo de rata. Oye, ¿sacan la máscara? Yo creo que a la gente le da miedo encima. O sea, literalmente me escucha. Uy, acá hay mil tiendas de ropa. ¿Es una tienda de ropa? Ah, no puedo entrar a la tienda. Pero esto... Pero si aún no graba, ¿se es increíble? Obviamente la máscara de cerdo es top. O sea, la máscara de cerdo es lo mejor que hay. Uy, ¿y esta corona? Uy, no, hay mejor, ¿eh? Hay mejor. ¿Esto es del Destiny 2 o es mi idea? No, no, la del cerdo es una basura. Mi pregunta es, ¿son todas las tiendas iguales? No, no son todas iguales. Ok, es como el GTA. Bueno, hay un problema. El outfit de gato no está. O sea, el outfit de gato no está. Solo digo eso. ¿What? Oye, ¿pero por qué la tiene así? Oye, tranquilo. ¿Ratón? Toma, toma. Uh, hermano. Hermano. Me gusta porque hay variedad. Esto es muy flow cyberpunk, ¿no? O sea, este auto, por ejemplo. Pero es un auto del cyberpunk. Perfectamente. Ok, tengo un par de armas. ¿En serio? O sea, en serio. Pero, pero y este juego va un poco mal, ¿no? El cyberpunk 2078. Bueno, ya que se... Oh, lol. Se hace invisible. Bueno, se está haciendo de noche. Creo que se haga de día. Voy aquí. Lol, pero, lol. Pero están motivadísimos. Están motivadísimos. Voy aquí a hacer una batalla campal. Uy, tengo una acá. Tengo una acá. Tengo una acá. El tema de hackeo. No sé cómo puedo... O sea, uy. Retrocede, retrocede. Pero no sé de qué me sirve el hackeo en este tipo de pelea. O guerras contra la poli. O sea, puedo desactivar drones. Sí. Esto lo puedo tirar para atrás. Pero es que en verdad no sirve de nada. El juego pareciera que tuviera un mod encima. Como un mod de GTA que hacía que se viviera más bonito. Parece algo así. El mapa, yo creo que es lo mejor que tiene hasta el momento. Lo que he visto me parece un mapa súper grande. Hay mil cosas para hacer. El juego, aunque está al 100%. Hay bastantes cosas. Cosas secundarias y todo. Para mí, el mapa más bonito que he visto en un mundo abierto. Ok, me está siguiendo un par de gente. Uy, uy, el manejo. Uy, el manejo. Uy, 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 uy. Uy, no sé si hay algún tipo... Por ejemplo, en el GTA lo mejor era irse... Uy, me chocaron de frente. En el GTA lo mejor... Uy, 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 uy. Están un poco locos acá. En el GTA no estaban tan enfermos. Que uno se podía ir como a la montaña. Y no te pillaban ahí ni de broma. Pero acá creo que no hay. Y son más rápidos que yo en un auto deportivo. Hermano, me... Están locos, en serio. Hermano, por favor. ¿Me encontraron? ¿Cómo? Hermano, si aquí me puedo comprar una dona es que ya sería el mejor juego del mundo. Em... Eso se ve muy bonito. Quiero ver si me puedo subir. Acabo de matar a alguien completamente inocente por mi inaptitud. Guay, ese autor, ¿o? Lo quiero. Gol. Desaprecio. Oye, ¿esto es el Cyberpunk o me confundí el juego? Porque el Cyberpunk ya lo grabé, ¿eh? Muy buen video. Ahí está. Esto es otro nivel. El mapa es otro nivel. La verdad. Me atrevo a decir que el mejor mapa mundo abierto... No en tema de, por ejemplo, el Red Dead de Emptian. Para mí es el mejor mundo abierto. Que pasan mil cosas en 0,1 segundo y no te aburres nunca. ¿Y algo de ponerse pedo? Eso me dejó un poco loco. Quiero ver qué es. Ah, puedo hacer viaje rápido. Ok. ¿Lo ven? Los autos se conducen solos. Un taxi que se conduce solo. ¿Puedo entrar acá? Vale, sí puedo. Beber. ¿Nos puedo comprar donas? Pregunta. Llevo dos juegos intentando. Se lo toma con mascarilla. ¿Vale? A ponerse pedo es solo emborracharse. Con mascarilla. Guay. ¿Esto qué? ¿Un Transformer? Vale, a mí esto del sigilo no me gusta tanto. Toma. Uy, uy. Toma. Toma. Uy, hermano. Dos hechos seguidos, ¿no? Locura. ¿De dónde? Toma. Hermano. Uy, 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 uy. Uy, casi no le doy. Casi no le doy. Necesito la llave. ¿Esta es la llave? No, pero es munición. ¿Esto? Sí, es esto. A ver, la llave la tengo. Ya está, ¿no? ¿Ya hice la misión? Biumba. ¿Cómo que me bloquearon la señal? ¿Qué hago? Alguien me explica qué tengo que hacer. ¿Qué hago con este auto, hermano? ¿Avanzar? Uy, estoy muerto. No. Voy a ir con el Joker. No entiendo qué hacer con este auto. ¿Ahora sí? ¿Tenía que destruir el auto? What the fuck. Oh, 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 oh. Lo tengo acá, lo tengo acá. Hermano, no te lo puedo creer. Me voy a ir a probar lo gráfico. ¡Ay, corre, 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 pum, pum, pum. Ok. Ok, ¿no he venido al refugio aún? ¿Era algo súper importante el otro Watch Dogs? Uh, este está fino, la verdad. Este está bonito. No, no quiero hacer ninguna misión, por favor. ¿No hay un lugar donde dormir o algo? Espera, ¿esto lo puedo usar? Uy, ¿cómo está usted? ¡Se me guía! ¡Ay! Sí, puedo usarlo, guau. Ok, voy a poner lo gráfico al máximo. Quiero ver lo de lo gráfico. Me interesa mucho ver cómo se ve al máximo. Probablemente me vaya a un FPS, pero bueno, no pasa nada. Texturas ultra. ¡Ay, Diosito, tanto! Me va a matar mi gráfico. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! 20 FPS. ¡Ay, Diosito! 20 y ni siquiera cambia tanto. 20, pero la gráfica va a 60 grados. O sea, la gráfica no se está enterando que estoy jugando. Aunque vaya al 100% no se calienta. Bueno, desactivé toda la interfaz. Bueno, se ve lindo, pero... Siento que de día se puede ver mejor, ¿no? Pero no sé cómo pasará día. Pero sinceramente es que me va a llegar a un FPS o algo así. Acá. Guau, me acabo de fijar en la cantidad de RAM que me está gastando. Y siento que de día se podría ver mejor, te lo juro. ¡Ay, Diosito! 12 FPS. 14, hermano. ¡No! Bueno, ahora es jugable. Ahora va a 60. Dios santo, cómo se nota, ¿no? Guau, guau, guau. Es un gozo el mapa. Bueno, aunque sea de noche, se ve increíble. La verdad. Aún así siento que faltan un poco de edificio. ¡Oh! Me recuerda al Detroit Become Human. Se ve bastante parecido. Es como el Detroit Become Human, el GTA V y el Cyberpunk. Y salió esto. Gráficamente, claro está. El juego me pareció bien. No sé por qué no vendió tanto. Supongo que algo tuvo que pasar con la historia. Creo también que renovó demasiado con el tema del hackeo. A mí que me quitaron el celular me molesta bastante. Pero es netamente personal. Pusieron lo de los agentes en vez de tener un personaje principal único. Eso es bastante raro. Una decisión arriesgada. Porque veníamos de Aiden Pierce, de ese señor. Y ahora estoy jugando con el Joker de Ready Player One. Entonces, es un poco raro. Supongo que cambiaron bastante el juego. Apostaron por más. A mí, en lo personal, ya solo por el mapa me gusta. Pero bueno, muchas gracias por ver. Tendría que jugármelo para saber si es mejor que el 2. Pero tiene muy buena pinta. Con lo mal que salió el Cyberpunk, o es igual o mejor. Muchas gracias por ver. Mañana más y mejor. Adiós. Adiós.